¡Ey! ¿Qué pedo cachorra? ¡Ay sí, no! ¡Ya regreso! ¡Uy, qué emoción! Bienvenidos a un video más y la verdad les voy a decir algo ¡Ahhh! ¿Cómo te comes esa? ¿Qué enaño eres? Video de Halloween, Screamer, obviamente va a haber uno Pero bueno, ahora sí, ¿cómo están hermanos? Un nuevo video, ¿qué pedo con esto? ¿Qué es esto? ¿El 2007? Pues no, porque ni en el 2007 hacía videoblog ¡Es 2022! Por cierto, vean mi Instagram que estoy regalando un viaje al mundial Vean acá el link que está abajo, denle click y participen Pero bueno, vamos a lo que venimos y el tema de hoy es el siguiente ¡Ah cabrón! ¡Me siento raro! ¡Qué pedo! La mejor época del año está por llegar ¿Dónde se estrenan las mejores películas de terror? Hay disfraces sexuales y no hablo nada más de disfraces de personas ¡Disfraces de casas! ¡Vamos a pedir Halloween a la siguiente casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahhh! 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 Niños, tranqui, tranqui, ¿qué pasó? ¡No mames! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Ayúdame a colgar este aquí para que piensen que es un muerto! ¡Mamá! ¡No, no mames! Tiene que parecer Halloween, no que estamos peleando la plaza ¡Tiene! ¡Es el espíritu de Halloween! ¡No! ¡Baja eso, por favor! ¡Tráeme a los descabezados también, por favor! ¡No! ¡Es que el mexicano se ríe de todo, eh! ¡Hasta de su propia muerte se ríe! ¡Es bien loco el mexicano! ¡La picardía mexicana! ¡Que solamente el mexicano la tiene! Entonces ahí tenían un señor, y en eso que saca un arma ¡Ehhh! ¡No mames! ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Apología al crimen? Sí, no, no ¿Qué pasó? Eso no da risa Bueno, ahí estaba, estaba caminando una gorda ¡Ay no! ¡Ay no puede ser! ¡Eso es gordofobia, eh! ¡Gordofobia! Sí, sí, ¿qué trae contra los marranos? ¿Qué te pasa? A los marranos no se les puede decir gordos, no Por tu culpa va a comer más ¡Claro! Bueno, ok, ahí estaba una mujer ¡Uy no! ¡Hombre! 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 ¡No puede ser posible! El típico machito Típico machito, sí, el típico machito ¿Eso te hace reír? ¿Saben qué? ¡A la chingada! ¡No les gusta nada! ¡No se ríen con nada! ¡Parecen esas! ¡¿Saben qué? ¡Para pinche Cassandra! ¡Ay no! ¡Déjame de eso! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Seguramente Cassandra era gorda No, pues, por eso Por eso hablas mal de ella Por eso Hablas mal de la gorda Cassandra, espero que... Le vaya muy bien ¡Aaah! ¡Bravo! ¡Qué experiencia! ¡Seamos muy preparados! Espero que les haya gustado su rutina ¡Gracias! Eso sí me dio risa Pues no fue risa Pero respeto Es una mentira En estos tiempos Ni el mexicano Ni el croata Ni el de Singapur Se ríe de lo que él quiere Las calaveritas de dulce A ver, ya podemos dejar de fingir Que son deliciosas No, muchas gracias ¡Pruébala, ándale! No, es que... Saben ricas Las hacen de mi abuelita Ándale A tu abuelita ¿A poco no está rica? ¿Ah? ¿Está buen rica? Ah Ajá Ay, se rompió la calaverita, ¿no? No, creo que fue un diente Ay, mami ¿Por qué, güey? Creo que estoy sangrando, güey Aparte de que... ¡A la madre! ¿Puedes descalabrar a alguien con esto? Están adornados con diamantinas Con papel Con aluminio Ahorita, permít... ¡Ay, no puede ser! ¿Quién se comió las calaveritas que está...? ¿Fuiste tú? ¿Cómo no? A ver... ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Podrías hacer un trabajo escolar con esa madre? ¿O el pan de muerto en los supermercados? Sí, pues, no sé O sea, era lo que... No mames, güey ¿Ya viste? ¿Qué? ¿Pan de muerto en febrero? O sea, se adelantaron Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¿El campeonato Cruz Azul? ¡No mames! Se adelantaron 2022, 2023, 2024, 25, 20... ¿Cinco minutos después? ¡65, 37, güey! ¡No mames! ¡No! ¡Feliz regreso, güey! ¡Ever tomorrow, crew! ¡No mames! ¡250 mil años se adelantaron! Pedir Halloween consiste en que van a tu casa a pedir dulces Pero es diferente dependiendo de la zona en donde te piden esos dulces Y quién te los pide ¡Me voy, me voy! ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Ahí están! ¿Tiene mi calaverita? Sí, amiguito, tengo unas papitas para ti ¿Eh? Unas papitas para tu calaverita ¡Dinero! Es que no tengo ¿Tiene dinero? ¡No! ¡Ay, ¿tiene dinero? ¡Mi calaverita! Pero tengo, este, ¿quieres este? ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Un cubrebocas? ¿Qué te pasa? ¡Dinero! ¿Tiene dinero? ¡No! ¿Dónde está? ¡Dinero, buenas tardes! ¡Ya se lo saben, mi gente! ¡Saque, saque, saque su calaverita! Exactamente, podríamos estarnos robando, pero no, queremos una cooperación justa y honesta Sí, ya, nosotros ya cambiamos, siento más que un miedo, ¿pa' todo el cocaí? ¡Exacto! ¡Ya nada más lo hacemos los martes! A veces también los viernes, yo no, carnal ¡Ja, ja, ja! ¡Oxio! ¿Sientes que es con tu? Tienes que tener algo creativo para las fiestas de disfraces Pero esas madres no parecen fiestas de disfraces Ya parece convención de Netflix No, pues hay que verlo ¡Mira! Este viene vestido de la casa de papel No mames, güey, ese es el pintor de aquí, de la casa ¡Ay, no, no, güey! Ese es el de Better Soul Call Better Soul Call ¡Mira! Y el de Blinder Picker, también ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Sirenita La! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Ese viene vestido de Better Call Saul ¡Ah, no mames! ¡Ese es el contador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Ese sí viene disfrazado de Better Call Saul No mames, güey, ese güey es de la oficina, güey Ese es el contador ¡Ay, güey! Ese güey sí viene de Picky Blinders No, ese es Gepetto ¿Qué pasó, bro? ¿A poco no? ¿No les gusta mi disfraz? ¿Eh? ¿Qué, vienes disfrazado o qué? ¿Cómo que no van a saber? ¿Qué, no ven series en internet? Sí, a mí me encantan las series de internet Pero no sabemos de qué Pues vengo del Juanpa, güey Construyendo casas ¡No, mamá, mamá! ¡Pum, pum! ¡Dop, dop, dop! Dos casas ¡Tres! Bueno, año con año Se visten dependiendo de la serie de moda Y ya me imagino De lo que se van a decir este año ¿Sabes de qué moda disfrazar? Del güey este loco ¡Ay, te vas a vestir de mi exnovio! Del este que come pura porquería Y le excitan los hombres ¡Ay, no! No de mi exnovio ¡No, no, no! Del güey este que apesta Que apestaba todo Y que le gustaban puros morenotos ¡Ay, no! ¡Te vas a vestir de mí! ¡Ay, porque me encanta! ¡No! ¡Del damer! ¡Del damer! ¡Ah, ok! Y ya me imagino a las mamás En los festivales de disfraces Hijo, ¿ya sabes de qué te vas a disfrazar? Para que te haga tu vestimenta ¡Ay, ya sé, mamá! ¡Quiero vestimenta! ¡Vestimenta damer! ¡Ah, caray! Bueno Y aunque no sea una serie de niños Las mamás hacen de todo Para cumplirle el capricho ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, es que! ¡Y tenemos al ganador De nuestro concurso de disfraces! ¡Qué raro! ¿Qué? Tu hijo me había dicho Que se quería disfrazar de otra cosa ¿De eso, no? ¡No! De Jeffrey Dahmer ¿Jeffrey Dahmer? ¿Sí? ¡Ay, Jeffrey Dahmer! ¡No es! ¡Él es Alfredo Adame! ¡No! ¡A favor, que se escuche! ¡No! ¡Adame! ¡Ay, bravo! ¿Ves, hijo? ¡Te dije! ¡Unas patadas de bicicleta! ¡Sí! ¡En las nalgas! ¡Pégale! ¡No! ¡Adame! ¡Eres Alfredo Adame, ¿no? ¡No! ¡Pero te ganaste un Xbox! ¡Ese era el premio! ¿Un Xbox? ¡Sí! ¡Eres Alfredo Adame, ¿no? Si lo tengo chiquito es porque se lo retaqué a la puta de tu madre ¡Eso soy! ¡Alfredo Adame! ¡Sí! ¡Unas patadas de bicicleta, hijos de toda su rechingada madre! Es que hay que especificar Jeffrey Dahmer, Alfredo Adame, diferente Y no sé si sepan, pero Jeffrey Dahmer era mexicano, ¿sí sabían eso? No Entonces ese güey sí es, y a pan de muerto, por ejemplo Y es un problema cuando no tienes la complexión del disfraz que vas a usar Yo no lo voy a disfrazar, ¿eh, güey? ¡Apúrate, güey! ¡Se hace tarde! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué pedo, güey! ¿De qué te disfrazaste? Pues de calavera, mira De catrino ¡Vámonos, órale! ¡Vámonos! Y llegas a la fiesta ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Está padrísimo! ¡Ya sé! ¡Kunfu panda! ¡No puedo creerlo que sea! ¡No! ¡Me encanta! ¡A ver! ¡Es hermoso! ¡A ver, hazle, hazle! Estás gordito, güey ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De pan de? Mira, salúdame de beso Salúdame Ya soy panda Comente en la parte de acá abajo ¿Cuál es uno de los peores disfraces que hayas tenido en tu vida? ¿Ustedes han tenido alguno? Osama Bin Laden ¿Osama Bin Laden? ¿En el 2011 o qué? ¡No mames! Y fui a pedir mi visa y no me la dieron ¿Tú? Yo de Pablo Escobar De Pablo Escobar O sea, nada, se pusiste un bigote Sí Y ya La panza ya la tenía Ya la tenía Y una vez me puse una peluca y un casco medieval Que fue así como salí en un videoblog El primero de Halloween Cada vez que me preguntarán ¿De qué ibas de disfrazado? ¿De qué ibas de disfrazado? Yo decía de mi videoblog Yo vengo disfrazado de mi video Bueno, comenta acá abajo cuál es el tuyo Y gracias por dar la manita amputada Este pedo sigue si ustedes también lo apoyan Nada es cierto Aunque no lo apoyen Yo voy a seguir Pero se agradece mucho que lo apoyen Comparte el video Y acá abajo les dejo el link Para que vayan a participar Y ganen un viaje al mundial No mames Si participan en pinches rifas falsas de iPhone Que no participen en algo real del mundial No mames Cuídense mucho Y si tienen internet ¡Adiós vemos! ¡Adiós! Yo te respeto Y te quiero mucho ¡Ah! 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 Seguro gritas De mucha alegría ¡Ah! 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 Te mando un beso En tu hermosa boca ¡Ah! 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 Obviamente con tu consentimiento ¡Ah! 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 ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó Mmm... No La verdad es que no Estuvo medio de la verga No Muy de la verga Pero No es por intentarlo Cuídate mucho Bye ¡Adiós!